¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Soul. Llevamos ya un par de días parados con esta serie, pero he estado centrándome en otras cosas. Pero no os preocupéis que volvemos a tope de energía y con muchas ganas de terminar esta serie. Y eso que apenas estamos a punto de terminar la segunda isla. Pero no os preocupéis que va a ponerle más dedicación, más constancia y más esfuerzo. Aunque si nos pilla así un Diglett, me temo que lo vamos a pasar muy mal. Y si nos hace una magnitud de nivel 7, pues... ¡He resistido! Increíble, pero cierto. Y Diglett me temo que no resiste. A Diglett le metes un ataque físico decente y ya cae. Bueno. Lo que sí que tendré que hacer va a ser cambiar mi equipo. Me temo yo. Bueno, pongamos un ratito a Picacho al principio, ¿no creéis? Que aquí es que no ha podido hacer nada la pobre. Ah, por cierto. Podéis encontrar objetos que dejan los Pokémon después de que los derrotéis. Diglett a veces deja arena fina. Hay que tener cuidado con esas mantigueras, porque si te pueden salir Pokémon en un momento que no lo esperes. Y de paso aquí tenemos... Otra célula de Figarde. Quiero revisar un poquito este lugar. ¿Qué? ¿Impresionado ante mi enorme tamaño? Puede ser, pero tu tamaño no es el que importa en este combate Pokémon. ¿Importan tus Pokémon? Y si tus Pokémon no son poderosos, no me vas a impresionar, amigo mío. Aunque si me sacas un Madre y me tengo que con mi Picacho no puedo hacer nada. ¿Y por qué no le pongo... Es que estoy tonto, tío. ¿Por qué coño no le pongo a mi Picacho y a mi hierba a ajo? Es que si no, no puedo hacer nada contra Pokémon de tierra. Esto no es Pokémon As Grey. Ni el anime de Pokémon. Que puedes meter un ataque eléctrico a un Pokémon de tierra y a veces funciona, ¿no? Aquí no funciona. Aquí no funciona. Coño, ¿por qué hago pistola agua? Si tengo el Rayo Urbuja. He sido muy precipitado. Empezamos bien. Ah, bueno. Qué más la simánica de todas maneras. Eres pequeñito, brebatón. Más bien lo que tengo es... Un equipo mejor. Formado por cuatro Pokémon. No como tú que tienes un Pokémon. Con eso me temo yo que no vas a poder triunfar mucho, amigo mío. Y más si he escogido el inicial de agua. MT59, Hiroville. Algunos ataques de esta generación no los conozco. Os lo aviso, ¿eh? Soy bastante nuevo con esto. Hiroville. No está mal. Ya veré al final cómo queda el equipo de brevedad. Que voy a cambiar algunos Pokémon. Quiero que tenga más variedad. Quiero que tenga muchas coberturas y demás. ¿Y qué tenemos por aquí? Un metapod. Tendrá frío. El chiste es que ya es mítico. Bueno. Impastrueno. Ay. Y no digo de cualquier Pokémon que me cure el resfriado. Eso sería una leche. Ah, no. Eso es un juego. Ha pedido ayuda, pero nadie ha cubido de su auxilio, por suerte. Es que si no, te haces ahí... Van a salir un rato tomando los dos. Aunque si tienes un movimiento de campo, le puedes pegar a ambos. Y eso es bien. Ya veré cuando le doy la piedra de Bruno a mi Pikachu. Va a dejar la maquinación, evidentemente. ¡Prepárate! Me temo que tienes que preparar esto. Yo, en cambio, me tendría que preparar un caldo o algo. Ahí. ¡Un Gumi! Con mi Pikachu es que no le hago ni cosquillas a esto, tío. Es que no le hago ni cosquillas, hombre de Dios. Es que no le hago ni cosquillas. Y mis otros dos Pokémon, aparte de Brion, están débiles. Por suerte, Brion tiene voz cautivadora. Oh, no. Esto no me gusta. Se me ocurre algo. Voy a usar otra vez. Pero tengo que ser rápido en tumbar a este Gumi. Voz cautivadora. Me temo que ahora no me podrá liberar nada de energía porque no ha recibido un solo ataque. Vamos con voz cautivadora. Bien, le quita más de la mitad. Es perfecto. Ahora solamente podrá utilizar Venganza. Gracias a otra vez. Lo dicho. Otra vez es un movimiento que puede joder un montón al rival. Se se utiliza de la manera adecuada, evidentemente. Silveon. Con lo bien que me viene Grimer en este momento y lo mal que está en estos instantes de PS. Suerte le quedan dos. Dos. Dos PS. Un golpe si no es al otro barrio. Joder, no. No puedo utilizar Pokeball. Ya sé que soy un racano con los objetos. 60. Vale, la superfluación la he mejorado. La superfluación son 120. Superfluación dulce son 20. Raíz de energía. Vale, 120. Antes de esto hablaba 200 como la superfluación. Pero tal vez la de verdad era la raíz grande. Perdón, la raíz energía. La raíz energía. Pero es que esto le quita felicidad a mi Pokémon. Y no es plan. Voy a utilizar una hipercoción. Voy a utilizar una hipercoción. No quiero sacrificar felicidad. Rapidez. Vaya cosa. Es fuerte que no tiene piel feérica. De todas maneras, ¿eh? Porque con piel feérica esa rapidez jodería. Oh. Qué sobraje. Ah. Vaya hostión que me he metido. Joder, paixo. Ahora estoy contra las cuerdas. ¿Cuánto daño hace? Esa rapidez. En serio. Tendrá piel feérica, ¿de verdad? Porque se ha hecho un montón de daño, ¿eh? Es que estoy a cuadros. Vale, otra vez haciéndome gilipollas con pistola de agua. Que me la estoy jugando un montón. Ah, vale. Un crítico. Tengo que irteado rey burbuja. No sé por qué me está dando por utilizar pistola de agua. En serio. No sé por qué coño me da por utilizar pistola de agua. Yo tengo rey burbuja. Mofflete estático. Esto puede paralizar al rival. Podría sustituir a un otro no veces, pero no. 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 La verdad es que no. Ah. Pues sí, me tuve que haber preparado para este combate. Estuve por Pokémon siempre sin curarme. Cago en la leche. Eso no importa mucho. ¿Qué tenemos por aquí? Una hibervación. Bien. Justo hemos tirado una en el combate. Así que, bueno, no la hemos tirado porque no he ido a saco roto. O sea, la he utilizado para curar a mi Grimer. Bueno, ya que hemos curado a mi Grimer en estos momentos, voy a ponerlo al principio y vamos a curarlo. Pero no... así no... Curar. Aquí tenemos una superpoción. Bueno, tengo 22. No voy el tono al preparado. Pero tendré que ir comprando más objetos. Ah, hola. Me llamo Ben. A ver de qué sos capaz es tú y tu equipo. Pues somos capaces de derrotarte, mientras otras cosas. Y si no te lo crees, permíteme que te lo demuestre. Así no podrás dudar de ninguna forma. Charja bug. Ah, recuerdo el mote que le puse a mi Bicabolt desde que era un Grubin en Pokémon Luna. Es que ahora me hace que siempre lo llame... Siempre lo llame Charja bug, aunque ya sea un Bicabolt. Bueno, no sé si cuando era un Grubin ya se llamaba Charja Buzz. No sé si ya desde entonces le puse ese mote, pero... Vamos, desde que era un Grubin... No, perdón, desde que era un... Charja bug. Sí, luego lo confundí cuando era un... Cuando era un Bicabolt. Y aún lo confundo. En fin. Vamos a eliminar Destructor. Desarme... Bueno, antes era un movimiento pésimo. 20 de potencia. Fue donde se utilizaba en Pokémon defensivos. Pero ahora que es potente... Pues se utiliza también como movimiento ofensivo. Es el más utilizado. Después de este aumento de potencia y que... Haga más daño aún si le quita algún objeto al rival. ¿Me dejo algo por esta ruta? Ah, un Caterpie. Pero eso de siempre. Así que no es algo que me haya dejado. Ah, siempre tengo que decir alguna gilipollez. Siempre. No importa. Vale, fuera del combate. Creo que voy a retirarle el normal salceta a mi Snorlax. Yo creo que pienso en Snorlax que lo quité de mi equipo en Pokémon Luna. Quizás lo quité de este equipo. Me da a mí que este equipo va a sufrir varios cambios. Me da a mí que va a sufrir varios cambios. Ahora yo creo que ya hemos comatido contra todos los entrenadores de la ruta, ¿no? Entonces este combaterá contra nosotros. Prepárate, entonces, para someterte a mi broga de este viejo. ¿Quieres enfrentarte ahí para medir tus fuerzas? Te he abierto que llevo una pulverceta. Mejor en otro momento. Mejor en otro momento porque no he curado a mi equipo todavía. Y no es plan de enfrentarnos ahora a este chico y que nos destroce. Tío, que vengo de una prueba. Ahora será mejor que me concentre en ganar dinero. Será mejor que me concentre en eso debido a que le ayudaré en muchos objetos. En fin, vamos a comatir contra él. Muy bien, has logrado vencer a todos los entrenadores en la ruta 5. Y está ahí totalmente... O sea, casi le han visto con mi Tauros y está totalmente impasible. Es que ni se mueve. O sea, tiene un Tauros delante y es que está totalmente impasible. Es que yo no me lo creo, tío. Es que yo no me lo creo. Este juego tiene menos lógica que los de Mario. Al cual le pasa una bola de pinchos por encima y solamente puede disminuir el tamaño, puede perder el poder del fuego o cualquier power up que tenga. Pero no se muere. En cambio, pisa. Suente pisa con el pie un poco de agua tóxica y muere. O sea, suente con pisar agua venenosa. Solo con pisarla. Por el amor de Dios. Es que no tiene ni puta lógica. Pero es que esto tiene menos aún. Será un placer. Dicen que últimamente están surgiendo muchas jóvenes promesas. Veamos si es cierto. Pues no sé qué decir de los demás, pero yo estoy siendo una joven promesa. Al menos por estos momentos en este juego. Hay un te de probajor que te desafía. Hay un te de probajor que saca Slowpoke. ¡Ja! Le pongo mi Grimer y le puedo dar una paliza. Pero igual no hace falta utilizarlo. Vamos a lanzarle un buen golpecuerpo a este Slowpoke. Es más rápido que Snorlax. Perdón, más lento que Snorlax incluso. Más lento que Snorlax. Bueno, se llama Slowpoke por alguna razón. Disruptor Psíquico. Vale. Yo me esperaba que fuera a ser el movimiento Z de agua. Porque acabamos de salir de la prueba de agua. Pero no, es el de Psíquico. Oye, está muy chulo el Disruptor Psíquico. Es un movimiento chulo. Y el Crisal Z yo sé dónde se consigue. Aunque la zona sea muy confusa. Sí, he superado la miniprueba. Pero bueno, he superado las tres pruebas de los capitanes. Así que de qué sorprenderse. La miniprueba ha concluido. Has demostrado ser poseedor de una gran habilidad. Me has impresionado. Y me has sentido enhorabuena. Aquí tienes tu recompensa por haber superado la miniprueba. Gran habilidad simplemente por derrotar a un Slowpoke. Venga, hombre. Entonces, ¿qué se podrá decir de mí cuando me haya pasado la rica? El 1096. Adaptación. Ver un jovencito con tanto potencial como tú enardece mi corazón de la misma forma que el Sol de Alola llena de vida en nuestra región. Colaborar con la causa del recorrido insular ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Ahora tengo que dirigirme al Centro de Investigaciones Dimensionales. Eso está en Ciudad... ¿Cantay se llamaba? Sí, Cantay. Ya sabes que yo tengo muy poca memoria y más aún para estos nombres. Y más aún en un juego nuevo. Si hubiera hecho el pedido de la capturadora antes, me hubiera hecho toda la serie ya de Pokémon Sol. Pero bueno, eso me enseñará a ser más imposible con estas cosas. A actuar antes y no esperar porque luego pasan cosas. Bueno, ahí está Lilia. Adelante, Lilia. Usa... Usa este movimiento. Cos. Olvídalo. Solo intentaba imitar a Lex. Estoy delante tuyo. Pobrecito, ya sé que te han hecho mucho daño y que no conocí a seres humanos. No me extraña que no tengas apego a ningún entrenador Pokémon. Pero te prometo que Lex y Tiro son distintos. Ellos luchan por un futuro mejor. La verdad es que los dos son maravillosos. Cos. Ahí viene Cosmog. Hola, Lex. Cuánto tiempo. Ese es el CEIRE, el Centro de Investigaciones Difensionales. El productor te está esperando. ¿Cómo han ido las pruebas? Has hecho otras seguidas. Debe de haber sido bastante duro. No vamos a mentir. Me ha complicado que sea estúpido, Jomantis. No me extraña. Si me das tres pruebas, debe de ser dificilísimo. Pero aún así las has conseguido. Se nota que Snorlax y Twitch están totalmente compenetrados. Bueno. Snorlax nos salvó, la verdad. El resto de mi equipo ayudó. Déjame adivinar, tienes al centro de investigaciones dimensionales, ¿verdad? No hace falta ser una lombra. No sé si lo que hay aquí. Ahora tengo que subir para el ascensor, ¿no? La investigación de las dimensiones. Pues eso me recuerda a algo que oír sobre un Pokémon capaz de transportarse gracias a unos anillos. Jupa. ¿Qué es Jupa? ¿Qué es el que habla? Vale, hay que hablar con el botón este de ascensor para poder meterlo dentro de él. No podemos ir a la plantadora, así que no tenemos otra elección. Bueno, tenemos la elección salir. Pero me tengo que ir hacia atrás, no podemos avanzar en ningún videojuego. ¡Hola, cariño! ¡Hola, pechoncito! Es que me hace muchísima gracia estar aquí, joder. Pechoncito, porque me ha ido enseñando a su despecho con la camisa abierta. Digo, pechoncito. Es que me hace demasiada gracia, tío. Mira, esta es la profesora Pimpinera. Ella dirige el centro de investigaciones dimensionales. No solo eso, además es mi palomita. O sea, mi esposa. Y tú eres un pechoncito, ¿por qué vas enseñando el pecho? No entiendo. Y es buenísimo, ¿verdad? El pechoncito donde va con la camisa abierta, joder. Eres Lex, ¿verdad? Lidia ha hablado mucho de ti. Dicen que eres una persona de fiar y un gran entrenador Pokémon. Parece mentira que Lidia lleva tres meses con nosotros. Apareció desmayada en la playa, pero Dandoya como Cosmog, que estaba escondido de su bolsa, está totalmente agotados. Vaya, hoy no ha venido Tilo. Bueno, Tilo tiene su propio ritmo de hacer las cosas, pero no pasa nada. Ese chico tiene madera. Pero temprano se convendría en cajura, como su abuelo. ¿De verdad lo crees? ¡Ostras, qué susto, chaval! Pues sí, lo creo de verdad. Me ha venido de verte, Tilo. Hacía ya tiempo que no pasabas a visitarnos, pillastre. Pimpinela, he traído a Lex para que le hables de los misteriosos fenómenos que tienen lugar en Alola. Será un placer, con que los misterios de Alola. En este caso, debo hablarte de los ultraumbrales. A veces se abre una especie de agujero en el cielo de Alola, aunque este fenómeno ocurre en contadísimas ocasiones. Según dicen, más allá se encuentra un mundo desconocido. Aquí en Alola siempre se ha creído que estos ultraumbrales conectan con otra dimensión. Existen muchas leyendas acerca de Pokémon temibles que han surgido de su interior. No hay pruebas tangibles, pero no por ello debemos ignorar el fenómeno. Incluso en la Pokédex se pueden hallar referencias que apuntan a la existencia de dimensiones paralelas. ¿A qué te refieres con Pokémon temibles? Los Pokémon salvajes pueden llegar a atacar a las personas, ¿verdad? Pues se dice que los Pokémon salidos de un ultraumbral eran incluso más violentos. Se los conocía con el nombre de ultraentes y era Pokémon muy temidos por los habitantes. También existen relatos de feroces enfrentamientos entre los ultraentes y los espíritus guardianes de Alola. Pero como ya dije, no son más que antiguas leyendas. ¿Quién sabe cuán ciertas son? Pero sería genial poder resolver todos estos misterios. Por eso estamos analizando las dimensión desde hace tiempo. En las estanterías tenemos varios documentos de referencia sobre la posible conexión entre Pokémon y mundos paralelos. Quiero respirar un poco, tío. Es que me voy a quedar sin aire. Como sigo hablando así. En las estanterías tenemos varios documentos de referencia sobre la posible conexión entre Pokémon y mundos paralelos. Ya no hay nada más, pero es que me parece raro terminar así. Bueno, hace tres meses quería saber más sobre Nebulilla. Quiero decir sobre Cosmo. Así que vine a hablar con la profesora Zinkinella, pero me quedé perdiendo y al final me desmayé junto a la costa. La profesora escuchó mis historias al final. No solo eso, habló con su marido, el profesor Kukui, para que me ayudara. Kukui se puso a investigar sobre Nebulilla y hasta me dejó quedarme en el tío del laboratorio. Para mí la profesora Pimpinela es como si fuera mi propia madre. La profesora Pimpinela es peor. Y aquí la página no nos dice nada. Hace un tiempo la profesora Pimpinela estudiaba en un espacio conocido como la dimensión Orliga. Cierto individuo llamado Polo publicó hace años un trabajo de investigación sobre el ultraumbral. Con los vídeos de combate podrás volver a activos combates de conexión y también hacer combates en un lado. Solo un gran invento. En un equipo de combate se pueden registrar hasta 6 pokémons de los que tengas en caja. Si puedes al mismo tiempo, puedes tener al mismo tiempo pokémons en diferentes equipos de combate. Es un gran avance, ¿no? Pues yo me voy al túnel Diglett, que es una pasada. Es un túnel construido por pokémons. Sí, por Diglett. De forma hola, concretamente. Les, ¿qué te ha parecido? Es algo fascinante, ¿verdad? Si los ultraens existen de verdad, ¿qué tipo de movimientos utilizarán? Es tan intrigante. Ya has completado las tres pruebas de acá, la verdad. ¿Qué pasote? Ahora te toca enfrentar a la cajuna Mayla en un combate pokémons. Es la gran prueba. Que tengas mucha suerte. La casa de Mayla está en Ciudad Coniconi. Nada va a salir del túnel Diglett, pero ten cuidado con los batones del Team School, ¿de acuerdo? Ah, yo es que todavía quiero hablar de varias cosas con la profesora Pimpinela. Pues yo me voy al túnel Diglett, que es una pasada. Es un túnel construido por pokémons. Ya lo has dicho, Tilo. Vamos a irnos dirigiendo ya. Planta baja. Ahora vamos a seguir. ¿Y ahora? ¿Ahora qué pasa? ¡Lol! Parece que el cielo vaya a partirse en dos. ¿Un ultra umbral? ¿Tan rápido? Eso no lo recordaba de Pokémon Luna. Me lo he olvidado porque tengo muy poca memoria. Pero bueno. Ya has completado las tres pruebas de acá, ¿no? Pues ahora te toca atravesar el túnel Diglett para enfrentarte a Mayla. ¿Sabes que hay un centro Pokémon justo donde entrar en el túnel Diglett? Te lo digo para que no se te pase curar a tu equipo Pokémon antes de adentrarte a la cueva. Jeje. Bueno, ya me voy, que tengo que curar a mis Pokémon. Y yo debería hacer lo mismo. ¿O lo he hecho ya? No, no lo he hecho. Después de ese combate contra ese slowpoke con disruptor psíquico, no he curado a mi equipo otra vez. Ah, vaya perdidos. Debería de comprar uno, estos... Tal vez, porque... No quiero quedarme escaso. Y también debería de ver cómo voy de bols. Ah, de ese cristal Z que ya vas, vería con mucha intensidad. Parece que he superado la prueba de Lulú, ¿no? Enhorabuena. A partir de ahora, la selección de artículos que podrás comprar aquí será mejor. Dicho esto, bienvenido a la tienda Pokémon. ¿En qué modo de adentrarte? Me gustaría comprar algo. ¿Se siguen consiguiendo Olor Ball cuando compras 10 Pokémon de una clase? ¿O fuentes son...? No, fuentes con las Poké Ball. Fuentes con las Poké Ball ahora. ¿Es que Pokémon Rubí, Omega y Tafil, Alpha? Se puede hacer eso. Mejor tener algunos Ultra Ball, pero... Las circunciones tampoco son algo de lo que prescindir. Joder, macho, ¿qué? Es que no sé lo que estoy haciendo. Ah, qué bien de emociones. Por ahora voy bien. A este punto del juego yo creo que estoy bastante bien. Zonde voy a currar mi equipo. Ya voy a descansar un poquito. Bueno, no hemos hecho muchas cosas en este episodio, pero ha sido intenso. Aún así. Y el siguiente no será más. No os preocupéis. En fin, guardemos aquí la partida. Bueno amigos, espero que este episodio les haya gustado y hasta la próxima.